del clima en Nueva York y la iniciativa global para el clima reúne a líderes de todo el mundo en Nueva York y está Adrián Sack con este tema tan importante que es la antesala además de lo que va a ser la COP en Egipto. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tata y querido equipo. Bueno, aquí estamos justamente en las puertas del mega hotel donde se está desarrollando, donde empezó hace apenas un par de horas a desarrollarse esta convención global sobre, además del clima, sobre desarrollo sustentable que también implica la realización de proyectos, la financiación de proyectos, muchos de ellos vinculados justamente con el bienestar del medio ambiente, donde bueno, como bien lo dijiste aprovecharon que este evento se realiza en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, muy cerquita de aquí, para contar con la presencia de presidentes, primeros ministros y altos funcionarios de todo el mundo, ¿no? Aprovechando que están acá. Aunque este año tuvimos la incidencia que mermó un poco la convocatoria aquí del fallecimiento de la reina Isabel II, que hizo que muchos de los mandatarios que iban a venir acá no vinieran. Pero de todas maneras hay personalidades de altísimo nivel, ¿no? Hace un ratito nada más entró, por ejemplo, la reina Raña de Jordania, muy conocida en muchas revistas, ¿no? Del corazón, pero que es un personaje muy influyente, además, en cuestiones de acción contra el cambio climático. Y también, bueno, están participando aquí celebridades, no solamente funcionarios, como Matt Damon o Bono, el cantante de U2, que están justamente promocionando, proponiendo distintas iniciativas que, bueno, buscan ser escuchadas y en parte también financiadas por esta asociación que es presidida por quien fuera el matrimonio presidencial de Bill Clinton y Hillary Clinton. Justamente por una cuestión de transparencia en el manejo de fondos, aquí no se hizo desde 2016 esta convención, que es importantísima. Se hace desde 2005 y ha contribuido mucho. Lleva, digamos, la firma en el orillo muchos proyectos que se hicieron para, sobre todo, realizar emprendimientos con desarrollo inclusivo y sustentable. Y nosotros aquí contamos con la participación, Argentina cuenta con la participación del empresario José Luis Manzano, a quien entrevistaremos más tarde, justamente que, bueno, que ya está formando parte de esta serie de sesiones que prometen ser intensas y, bueno, que se van a desarrollar todo el día de hoy y también mañana martes. Adrián, recordemos un poco los ejes de esta convención. De nuevo, en el contexto también hay que decirlo del cambio climático, donde ya, digamos, pocas instancias globales pueden mirar para otro lado, pero donde, bueno, en el mundo se discuten, entre otras cosas, la transición energética y lo que está pasando con los recursos naturales en el mundo. Bueno, desde luego, la transición energética es uno de los temas que más fuerza tiene este año, por lo que estuvimos informando aquí en equipo de noticias también, ¿no? Por ejemplo, el gran paso que dan las automotrices al utilizar, al prohibirse la venta en siete estados de aquí, de los Estados Unidos, a partir del año 2035, de los automotores que funcionan con nafta, con gasoil o con gas natural licuado, por ejemplo. Solo se van a poder vender aquellos que funcionan con electricidad o con hidrógeno. Y eso, bueno, va a tener un fuerte impacto aquí también, porque en Europa se están tomando iniciativas similares. Ya ha empezado a funcionar en Alemania un tren que es propulsado a hidrógeno, que tiene cero emisiones. Y en este momento, justamente, en este momento bisagra del futuro de la economía basada en energía sustentable, justamente es cuando se está produciendo esta cumbre. Por eso están todos muy atentos, justamente, a las conclusiones, al documento que se pueda firmar al final de este evento, y que, bueno, va a estar, justamente, en conjunción con lo que está pasando en Naciones Unidas. Bueno, eso que planteás vos de ese documento final, sumamente importante, después, lo que hay que seguir insistiendo es que el documento después se haya incorporado por las naciones y que se puedan desprender de acá, de alguna manera, ideas que terminen en políticas públicas. Que eso es lo que, verdaderamente, puede contribuir a cambiar esta situación verdaderamente alarmante que el mundo vive, ¿no? Sí, sí, porque hay que decir que, en este caso, la reducción de emisiones, si bien es llevada adelante por empresas privadas, las empresas privadas son las que se comprometieron, las automotrices, no solamente Tesla, por ejemplo, que fabrica únicamente autos eléctricos, sino las grandes automotrices de los Estados Unidos, ya todas están desarrollando versiones eléctricas de modelos que existen actualmente, o directamente nuevos autos eléctricos. Entonces, a partir de ahí, es importante, justamente, saber cuál sería la materia, el material con el que van a ser fabricadas las baterías que van a generar esta electricidad, ¿no? Se habla de litio, se habla de silicio, se habla de hierro. Y acá, bueno, por supuesto, la articulación entre las empresas privadas y las políticas públicas es justamente lo que más se está hablando aquí. Como te decía, son empresas privadas, pero que lo hacen a instancias de iniciativas públicas que, en el caso de los Estados Unidos, implicó la inversión de miles de millones de dólares, ¿no? Bien, Adrián, bueno, impecable tu cobertura, que seguiremos haciéndola en A24 durante toda la jornada. Gracias. Gracias a ustedes.